A las afueras de la Uso Nacional en Barranca Bermeja llegaron varios los trabajadores tercerizados de la industria del petróleo afiliados al sindicato, quienes procedieron a realizar un plantón, según ellos mostrando su inconformismo al no sentir el apoyo de la Unión Sindical Obrera por la exclusión que han tenido de la no contratación de la mano de obra local. Desde hace aproximadamente cinco años, desde el año 2014, cuando Ecopetrol firmó unos contratos con estos consorcios OBTC y Turnaruna Alias, desde ese momento nosotros hemos venido perdiendo un valor adquisitivo, sobre todo en la parte metalmecánica, y que posteriormente la Uso, que se le hizo el llamado, la solaridad, para que nosotros no perdiéramos unos derechos adquiridos, la Uso en ningún momento nos prestó ese respaldo, o sea, desde hace mucho rato nosotros nos hemos venido sintiendo desprotegidos laboralmente. Quieron a conocer que su principal preocupación fue la no asistencia del abuso a la plenaria del Consejo Municipal, donde se debatieron temas importantes como el desempleo, así como una de las problemáticas que hoy malo saqueja, que es la no contratación de los barranqueños en las empresas contratistas. Se le pasó una carta de invitación a la Unión Sindical Obrera desde hace días, para que el día martes de esta semana se reuniera con nosotros los trabajadores tercerizados metalmecánicos de la industria del petróleo en el Consejo Municipal de Barranca Bermeja. Tres veces el secretario del Consejo Municipal ratificó la invitación que se le hizo por escrito al señor Edwin Palma, presidente del abuso, y en ningún momento fue a la asistencia, al llamado, para tratar de solucionar, de mitigar el problema que hoy día tenemos en la ciudad de Barranca Bermeja, que es la empleabilidad de la mano de obra de la ciudad. Varios de esos trabajadores aseguraron que muchos llevan años y otros meses, y con una alta experiencia, esperando ser contratados por estas empresas. Actualmente soy tubero y tengo aproximadamente cinco meses de estar desempleado, porque hemos vivido la problemática de vernos desplazados, muchas veces por gente que viene de otros sectores, y en Barranca se está presentando el problema del regionalismo. Estamos siendo encerrados dentro de la misma ciudad por los mismos corregimientos. Por último, aseguraron que una de las medidas que tomarán será la desafiliación al sindicato. Se está a la espera del pronunciamiento de las directivas de la Unión Sindical Obrera.